Al realizar una gira de trabajo por la capital del estado para entregar obras del sector salud y de infraestructura básica, el jefe del Ejecutivo, Mariano González Arur, afirmó que los logros alcanzados en tres años y medio de administración están a la vista de toda la ciudadanía y solucionan de manera prioritaria las necesidades de la gente. Acompañado por el presidente municipal de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardines, y de autoridades locales, el mandatario inauguró obras de rehabilitación de la clínica de especialidades y del módulo dental, así como el mejoramiento de calles de la comunidad de Tizatlán, acciones en las que se invirtieron 2.6 millones de pesos. El titular del Ejecutivo remarcó que cuando las personas reciben las herramientas para superarse en todas sus actividades que realizan, entonces se puede alcanzar el desarrollo integral de la población. Antes, Adolfo Escobar Jardines, alcalde de Tlaxcala, subrayó que los logros y las inversiones en la capital realizadas por el gobierno del Estado deben transmitirse a todos los sectores sociales y se comprometió a contribuir para que los habitantes sepan que en Tlaxcala se avanza gracias al interés del jefe del Ejecutivo. De esta manera, Escobar Jardines agradeció a González Zarur por el trabajo emprendido a favor de la capital y del resto de los municipios para atender y solucionar sus demandas. Ahora que venía platicando con el señor gobernador, podamos compartir con nuestros vecinos, podamos compartir con las personas, podamos compartir con nuestros familiares, a todas quienes están aquí en esta tarde, poder platicar ahora que lleguen a sus casas, decirle a su esposo, decirle a sus amigas, oye, si al módulo dental, fíjate que hicieron esta labor, están haciéndolo desde el gobierno del Estado, porque también es algo que quiero decir, gobernador, yo lo acompaño gentilmente, pero no nos gusta hacer caravana con sombrero ajeno. Es una acción que hace el gobierno del Estado y nosotros desde el municipio también tenemos que compartir y decir, y el gobierno del Estado está haciendo esto, porque eso significará que se pueda multiplicar algo que el propio gobernador está haciendo desde su responsabilidad, sin duda, pero que también nosotros tenemos que encargar de poderlo compartir. Luego, el jefe del Ejecutivo recorrió las instalaciones del módulo dental y consta todos los trabajos que se llevaron a cabo para mejorar la atención de la ciudadanía, así como las condiciones físicas de este espacio. En su mensaje González Zarur, enfatizó que la actual administración estatal trabaja de manera coordinada en equipo y con responsabilidad con el gobierno federal, con los municipios y sobre todo con la gente que se organiza y participa para alcanzar los objetivos de beneficio común. Gracias. 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 Hay peticiones, no todas se podrán obsequiar, pero muchas de ellas sí. Y en este caso, pues estamos viendo el módulo rehabilitado, la demanda que tiene. Como parte de esta gira de trabajo acompañado por Jesús Sánchez Santos, presidente de la comunidad de Tizatlán, el mandatario encabezó el corte de listón de la obra de construcción, guarniciones, banquetas y pavimento de la calle 16 de septiembre, donde se invirtieron 900 mil pesos. De la misma forma, inauguró los trabajos de rehabilitación de la calle Atlantzingo, donde se aplicaron 340 mil pesos en la colocación de adocreto y de pavimentación de la calle Cuauhtémoc, obra que requirió una inversión de 610 mil pesos. En este evento estuvieron presentes Roberto Romano Montealegre, titular de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mariana Villarello Stevenson, delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Elvira Salado Mesa, presidente del DIF Municipal de Tlaxcala, además de regidores y servidores públicos de la capital.